No hay nadie en el aparato de taxi. Uy, es que está criticando al equipo técnico. Hay problemas sindicales, eh. Hay problemas sindicales, eh. Monten, te tenga cuidado. Yo tengo que venir, no estoy para eso, tengo que venir a decirle al Facu dónde está el botón del Zoom para que él pueda ir hacia adelante y hacia atrás. Ustedes saben lo que es el Zoom, ¿no? Es un aparato que con su tecnología, con sus engranajes, son engranajes que uno con el dedo hace así y el Facu todavía es joven también. Tampoco le pidas. Se está iniciando. Hablando de Facu, ayer quien se escapó y no lo pudimos saludar por su cumpleaños. ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Que lo cumpla, Facundo! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Te estás poniendo viejo! ¿Qué haces tirado ahí, Facu? No es para tanto. Mirá que la vida puede más, Facu. El sol sale para todo, Facu. Pobre Facu. No puedo creer vos. Bueno, señores, buenas noticias para todos. Pastillas anti-COVID, nuevas armas contra la pandemia. Ya Estados Unidos aprobó la de Pfizer, está esperando para aprobar la de Merck. Laboratorios Merck. Mirá. ¿Sabían que existen laboratorios Merck? Sí, sabía. Sí. Sí, sí, señor. Laboratorios Merck. Es un laboratorio muy importante. Cuéntenos de la pastilla. La pastilla. ¿Usted se come la pastilla o no? Eh, hace rato. Hace rato. Como, como, ¿se acuerdan, Januz? Si no, te come la pastilla. Qué grande, Januz. No, Dieguito, lo que tiene es que... ¿Eh? Dieguito, se come la pastilla. Y está en ese tipo de humor que yo no lo manejo, ¿viste? Por eso ni siquiera lo entiendo el chiste. Porque yo soy más tipo... Está por encima, Monty. Está por encima. Usted está a otro nivel. Está a otro nivel. Más un buen inglés. Está a otro nivel. Nunca preguntaría, pero ¿qué pastilla? ¿Cómo es la pastilla? ¿Grande o chica? La pastilla, tenés que tener que dar 30 pastillas en 5 días. Tiene formato... ¿Tiene formato de supositorio? Usted no lo escuchó. Pero hay que ver el tamaño de la pastilla, es importante. Sí, porque tiene formato... No, no, tenés drama. Es lo mismo, si no es supositorio. Bueno, por eso me pareció que tenía formato de supositorio. Claro, pero hay pastillas que son grandes, por eso. La parte a la mitad o se la... ¿Eh? No, 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 entera. Espere, espere, Monteloco, espere, porque quedó al pasar. Sí, dígame. Cuca está interesada en la pastilla azul. No, si hay un color azul o verde o de qué color es. La pirineta es la azul. Esta pastilla... ¿Te acuerdas? No, es rosera. ¿Es rosada? Ah, chicos, rosada. Siempre pensando en esas cosas. Nunca fue azul la pirineta. No, no, no. No, no, no. La pirineta era rosada. No, no, no era rosada. Entonces me daba... ¿Qué te daba? Me daba en azul. Lo que pasa es la azul. Ya desde chiquito, ya desde chiquito te daba en la azul. Vos, a Coco, en la época de Coco había pirineta para varón y para nena. Andabas volando y mirá por lo que era. Pará que se perdió Cuca, pará. Acabamos de perder a Cuca en todo el calor. Una pirineta azul. Pero cuando salieron los pitufos era la pirineta azul. Bueno, puede ser. Coco, por favor, Coco, nunca hubo. La miran de los dos colores. ¿Qué lo tiró? Pero convencido. ¿De qué se ríe Brocal? Nunca tomó una pirineta. Claro, no saben lo que es. No saben lo que es Brocal. Brocal no se está riendo de la pirineta. ¿De qué se está riendo? Se está riendo de la pastilla azul. No, no, no. ¿De qué se ríe entonces? Comparta con nosotros. Se ve que está monotemático, Jocas. Se ve que está pensando siempre en eso, siempre en eso. Y bueno, a veces te traiciona, ¿viste? Mirá que no estás en edad todavía, Jocas. Cuca la puso arriba de la mesa. Esperá, esperá unos años más. Pero no tiene nada malo. Si no, después no te hace efecto. No tiene nada malo. Después no te hace efecto. Si empezás a tomar de muy joven, como el Guise, después, cuando tenés una edad, como yo, no te hace efecto. Yo no preciso nada, Guise. Yo tengo erección matinal todos los días. Ay, Montes, ¿qué dice? Está loco. No, pero no es nada malo. Es parte del ser humano. Claro, está bien. Son las tostosteronas. La tostosterona. Yo tengo muchas tostosteronas. Es la naturaleza humana. A veces me brota la tostosterona. Bueno, Unión Europea resolvió aceptar el certificado digital de COVID-19 de Uruguay. Papá, si esta no es buena, aceptará el certificado nuestro y nosotros el europeo para entrar. Nosotros vamos a entrar a Europa y ellos pueden entrar acá sin ningún problema. Y la verdad que es un alivio porque estaba nervioso de no poder pasar, ir a pasar el año nuevo a París, como siempre. ¿A París? ¿No pasó? ¿Pasó? No, no, el año pasado no pasé en París, pero también estaba nervioso de no poder ir a pasar el año nuevo. Es el mismo chiste de siempre con otro. ¡Facu! Bueno, el acuerdo habilita que también los europeos puedan entrar a Uruguay con el certificado de ellos. ¿Sabés cómo es lo que fue Europa ayer cuando se firmó esto? Inundaron las calles los europeos. ¡Ay, qué bien! Sí, no sabés lo que era la Torre Eiffel, allá en España la Puerta del Sol, todos al grito de ¡Podemos entrar a Uruguay! ¡Podemos entrar a Uruguay! Lloraban, se abrazaban la gente. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito, Montes! Lo que es nuestro país. 50% de los uruguayos, son la mitad de los uruguayos, ¿saben? 50% ¡Muy bien! Aprueba la gestión de la calle POU según la última encuesta de equipo. 50%, ¿te das cuenta? Llegó a niveles históricos. Llegó a niveles históricos. Nunca se había dado. Las opiniones favorables la marcan un incremento de dos puntos respecto a noviembre en sus dos primeros años. El actual presidente registra porcentajes inéditos. Mucho más que Vázquez, que Mujica, por supuesto que Jorge Valle, que Sanguinetti, en la aprobación a dos años. Bueno, es una aprobación ficticia. No, ¿sabés cómo estar allá, Cuquito, en el Congo, ahora? ¡Pá! Con estos números. ¡Chupen giles! ¿Eh? Estoy inflado, ¿viste que le está así? Ahora va más todavía por el Congo, así. Hola, Congo, ¿todo bien? Hola, Congo. Hola, congoleño, ¿cómo estás? ¿Cuál será el look del presidente en el Congo? ¿Cuál qué? El look del presidente en el Congo. ¡Oh! ¿Una camisa? Una camisa de estrellas en menos. ¿Viste que él usa todo ajustadito? Pero unas que compra allá en el Congo, que son buenísimas, todo de lino. Ah, qué lindo, se usa mucho. Se usa mucho el lino. Se usa mucho el lino. Es lino. Es lino. Es lino. Muy bien. Y no, y como tiene esa alegría de los números y las encuestas, de estar con el contingente, pero también esa sensación encontrada de no estar con la familia y tener que pasar la Navidad. ¿Ya ustedes se dan cuenta de lo que es eso? Por supuesto que le mandó una carta a la primera dama también. ¿No la vieron? No. ¿En la prensa no salió? No. A ver, ¿cuál es el...? Yo la tengo, la carta que le... ¿Quién es el monte? ¡Ah! ¿Qué dice? Ni sabía, pensé que ya lo había dicho a todo el mundo, la verdad, ni me iba a decir. No, no, pero está chequeada, es una carta que le mandó la calle de Pobo a Loli. A Loli. ¿Quién te la pasó? Ah, no puedo decir... La fuente. No, la fuente nunca se dice, Montes, claro. No, no puedo. No, no, no puedo decirlo, Facu. Disculpame esta vez, te voy a fallar. Esta vez. Y dice, Hola, Loli, sinceramente me hubiese gustado... Me hubiese gustado, sinceramente, que hubieras venido conmigo. No sabés el embole que tengo con Javier García. Para peor, los congoleños lo confunden en la calle con el señor Burns de los Simpsons y no para de sacarse fotos. Te quiero, feliz Navidad. Te llevo un tupper de felloada para que... Bueno, está, se me trancó el... No, dormí bien, pero... Le hace mal dormir. Le hace mal dormir mucho. Me hace mal, loco, me hace mal. Es pérdida de tiempo para usted dormir. Sí, es pérdida. ¿Vos sabés todo lo que pierdo yo con el sueño? Todo el dinero que yo pierdo en una siesta. No, no se puede creer. Ayer dormí siesta. Dijo, voy a darme una hora de siesta. Hice la cuenta, 22 mil dólares. ¡Oh! ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, si esta es corta, una hora. Nada. Bueno, Argentina. Presentan cargos a pareja que bajó a los nenes del auto para tener sexo. ¡Ay, qué sé! ¡Qué horrible, Monti! Está espantoso eso. ¡Qué horrible! Está chequeado eso. ¡Qué demencia! Está chequeado eso. Está chequeado, salió por todos lados. Y cómo se han perdido los valores, ¿no? Claro. ¿Y está grabado también o no? Está grabado, sí. Un vecino que pasó lo grabó, los niños estaban golpeando la puerta así. ¡Ay, por favor! Y decían así, vos abrime el botón. Los nenes, dale, papá. Y no era el papá, era la mamá. Y no abría. ¡Ay, qué horrible! Y bueno, está... Estamos todos locos. No, pero... No. Me dicen Pablo después, me dicen, no digas, no digas, por favor. No, 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 claro. ¿Cómo se han perdido los códigos, los valores en la sociedad? ¿Cuándo antes le ibas a ir a golpear la puerta a tu padre cuando cerraba la puerta? ¡Jamás! Los nenes de ahora estos no te iban a hacer nada, vos. No estaban en el auto. ¿Eh? No estaban en el auto. No estaban en el auto, es horrible. Pobrecitos, los niñitos. ¡Pobrecitos! 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 ¡Claro! ¡Ay, no! Vaya a jugar, nene, vaya a jugar, nene. Pero ese es uno... La pareja se conoció en el reciente recital de Patricio Rey, los fundamentalistas del aire acondicionado. ¡Ah! ¿Qué podés esperar con esos pichicateros, querido? ¡Ay, no! Nada bueno puede venir de ahí. ¿Qué dices? Escuchame una cosa. Era lógico que no venían de... Que no se conocieron en un recital de Abel Pintos o de Dressler. ¡No! Mirá que es bueno Abel Pinto. Vos sabés que me da esta bronca lo bueno que es el muchacho. Era lógico que no venía... Que no se conocieron en el recital de la banda del Coco. Eso es un ambiente familiar. ¡No! Para toda la familia, ¿verdad, Coco? Sí cantamos para todos los niños. No pasan estas cosas. Pero los metieron presa. ¿Las metieron presa? Sí, están... No sé si preso, pero está en la justicia. En algún lado la metieron. ¿Eh? ¡Eh! Nos van a levantar el programa antes de fin de año, yo les digo. Y no por mí, ¿viste? No, no, no. Bueno, logra récord mundial con 1.230 pelotas de fútbol diferentes. Rodrigo Saldívar de Puebla, México, dijo que su colección comenzó en 2006 cuando asistía a la Copa del Mundo de Alemania y compró una pelota para que él y sus amigos pudiesen jugar mientras no estaban viendo los partidos. Compró una pelota, compró otra pelota, compró... Hay que tener pelota, 1.239 pelotas. Hay que tener lugar, además. Sí, ah, eso ahora, mirá, justo con ese tema viene. Colecciona muchas otras cosas y en una entrevista le preguntaron, ¿me contaría cuál considera la más importante de sus colecciones? Y él dijo, las pelotas. Y ahí el periodista le dijo, a mí hábleme con respeto. No le dije nada más. Justo ahora lo que preguntabas vos, Lu. ¿Qué? Además, se ve que no las pone arriba de ningún lado, las pelotas. ¿Por? Porque la esposa declaró que le tenía las pelotas por el piso. Señoras y señores, me tengo que retirar lamentablemente porque tengo muchas, muchas actividades muy importantes. Pero bueno, ¿qué decirles? Felicidades para todos en esta noche buena que se avecina con mucho amor, con mucho cariño. Viene mañana, ¿no, Montes? Sí, mañana sí. Mañana viene. Mañana no es Navidad. No, no, mañana es 24. Mañana de noche. Mañana es noche buena. Mañana es noche buena. ¿Trabajo también? No, mañana es el programa. Claro, mañana es el programa. Claro. Mañana es el programa, entonces me voy más contento que nunca de poder reencontrarme mañana con ustedes. Pónenme la música. No, no me pongan nada. La, 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 un poco de amor. Está loco, Montes. Un poco de... ¿Eh? Un poco de... Mañana viene. Sí, por supuesto. Pero no, pero si Joca dijo que mañana hay fiesta. Y bueno, sí.